Hey, ¿qué tal? Yo soy Feli Yandokun Melanie Baby Vamos a reaccionar a Edgardo Núñez y Fuerza Rígida La envidia se dio bueno Que miento una mente maliciosa Hoy salimos pa la calle modiosa Que estamos peligrosas La barbica un flow modiosa Llegamos... Compa Jesús, amo Ventano La envidia se dio cuenta viejón Así es viejo y márquenle mi compa Edgardo ¡Al lado! La envidia se dio cuenta que me está yendo bien Porque últimamente de amigos me rodeé ¿A qué casualidad no los voy a quemar? Esos que me humillaron de mi Se van a acordar Ayudar mi familia Lo que siempre soñé Soy hombre de palabras Entre los tieres me crié Orgulloso estoy De donde... Fue atente su voz también de cada uno Y es que hay un juego en el partido Fuerza Rígida que le sacó la voz fuerte Nací yo Salí de las calles en el barrio vestido Y aprendí en la vida a no dejar que me hagan menos Pues que me di cuenta al poder que da el dinero No sirve de nada traer la cartera llena Es falta la gente La que te rodea Prefiero ser pobre que andar con las golebras Y pura fuerza Rígida Y pura fuerza Rígida ¡Bien! Y su compa Edgar de Muñe Y arriba del 602 ¡Otro! ¡Bien! 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 Va a cantar la canción Increíble como ellos están así y cantan espectacular ¡Bien! 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 Prefiero andar solo que mal acompañado Y para ser hombre hay que ser muy noble Ayudo al que puedo porque yo empecé abajo A huevo viejo A huevo viejo A huevo viejo A huevo viejo Y arriba la fuerza regia apariente Y arriba el culiacán Sinaloa Arriba la mafia de la calle Y arriba la finiquera viejo Arriba el 602 Jaloazo Bueno Bueno Es un correo clásico Bueno me gusto